Están en Smashville y yo decía que esta pista puede ser buena para Mario, me dicen que ellos piensan que es la peor de Mario, no estoy seguro en verdad ya. Para mí no. Porque dicen no, que Mario solo ya confujó, sí, pero siempre tiene una plataforma para descender, entonces no sé en verdad. Vamos a ver qué dice la partida. El probado, true, Sheik ha perdido con Samus y ha ganado con Sheik, Ishtaroy. Esto no se había visto en milenios. O sea, tanta vez que tú le has dicho, dropea Sheik, quédate con Samus y no. Todos los días. Fiel al muñeco. Todos los días yo me despierto, voy al baño, me lavo los dientes y le digo a Ishtar que dropea Sheik. El daily reminder, oye Ishtar, dropeala. Pero bueno, bien que no lo hizo, Sheik es fast forward, ese combo no va a funcionar igual. Me lanza la agüita también va a decirlo. Es peligroso, ventaja de Broly, pero ahorita viene el tema de cómo mata a Mario. Claro, puede decir lo mismo de Sheik, lo mismo ahorita, a menos que Aglumata siga ese top. Ay no, eso fue... Y aún así pego en el nobre Smash. Es que escogió, sí, escogió el Smash incorrecto. Yo creo que Forward Smash era la opción y mataba. O sea, incluso... ¿Puede matar? No, no, no. Lo hizo bien, lo hizo muy bien, pero no llega. Uy, tal vez lo salvó. Erdodge, ok, se salvó. Lo había matado. De Chiripa casi que lo matan. Y no importa si lo que lo zoteas con Forward Smash porque Obstash cubre de todo. Oh Dios, ese combo no pegó, cabezazo. Situaciones que empieza a notar, al menos que Ishtar logra sacar. Él está muy feliz con su spameando Forward Smash, Ishtar. Pero contra Mario, que no se pone trozos. Ajá, ajá. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Por fin logra conseguir el setup. Juego parejo y de hecho, no han cambiado mucho a Ishtar. En parte se ha pelado los combos por el peso de Chiripa. Eso le voy a decir. El Fafoller le quita mucho el factor combo aquí. Y tampoco... Ajá, pero tiene sus pequeñas conversiones ahí. Ajá. Eso puede matar. No, excelente. No sé si fue DIY, pero fue perfecto. La DIY fue bastante acertada por parte de Ishtar ahí. Lo van a lanzar afuera, la bolita de fuego, que no lo van a conectarle. Muy safe, Chiripa. Chiripa tiene más rango, es más rápida. Chiripa tiene el neutral, pero Mario es el exclusivo. Puede evitarle la bola de fuego, que es lo típico que le puede hacer para evitarle el approaching. Con un solo P, en un solo NERD. Igual la bola de fuego pierde con cualquier ataque. Ay, si existe parry, tiene que ser forward kill. Eso fue que no esperaba el parry, creo yo. No logra. Logra hacer algo de daño. Hay señales de vida. Va a poder aterrizar. Otro cabezazo. Le digo que iba a correr para adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay que empezar las conversiones, pero ese smash un poquito por parte de Ishtar. ¿Puedo ha sido más conversión? Yo creo que era Adam Smash el que copiaba ahí. Y sigue siendo forward smash. No se lo han castigado mucho por lo menos, por una vez. Le pegó bastante bien ahí el Lerdoch con ese smash. No logra pegarle con el smash. Ok, buen intento, buen intento. Ay, se viene. No, no se vino. Open smash que no logra matar. 120, 96. El juego es del primero que mate. Ay, Dios mío. El que mate, no el que chisee. Muy bien de recovery. Ok. Vamos a volver a resolver. Se murió. No, se murió. Volvió bastante bien. Era Rira, podía hacer smash. Y el... No, no. Eso fue a top smash. Eso fue a top smash. El buen cabezazo que nunca falla. Que le pega debajo de la pista. Sí. Ok. Bueno, ventaja importantísima ahorita para Mario. Ay, por Dios. Ya no. Ya no. Vamos a conectar a de lejos. Dos de dos. Creo que se durmió. Pero en esa situación uno no quiere hacer erdos porque ya estás abajo de la pista. Entonces bien. Y combo breaker. El buen ner, el buen ner, nada le gana. Bueno, pero también. Si un combo breaker frame 3 funciona, erdos te hubiera servido y salto hubiera servido normalmente. Ok. O sea, el ner es el mismo frame que eros. Situación de neutrales que ninguno logra conseguirla atrás. Pero Istar, con ese Fer. No, creo que hizo un instant double jump. Ajá, ajá. Pero no. Ok, si lo leí ahí, era el stock, la patria. Ok, no. El F.T. por parte de Broly lanzándolo para afuera. No logra pegarle su granadita. El Fer ahí con el downer. Ese Fer no hace nada. Ese Fer es inofensivo. Pero de nuevo, todos los tokens han sido iguales. Y en todos ha matado a Broly primero. No, de nuevo. Demasiado trigger happy. Demasiado probar smashes. Esa no es la solución. 1-0 para Broly. Momento de actuación para el jugador de San Martín. Y bueno, muchachos. Cuidá con los smashes, Mario. Mario solo está buscando una cosa. Pero esa cosa que busca es muy buena. No por nada es la imagen de la marca. Otra vez smash build. Seguimos manteniendo en que... No es la mejor elección de stage. En verdad no lo cambiaron tanto. Se murió con puro smash por hacer smash. Si deja de hacer por lo de smash gana. Esa es la cosa que también... Eso es lo que te dice uno, Morroca. Que por lo menos Easter ha buscado set up. Que terminan siempre en un smash que logra con su peso Mario bloquear con el escudo. Así que... Os adaptó. Va a seguir sacándose la life stocks. 39.5. Un inicio un poquito más sólido que la partida pasada. Pero empieza los combos. No. No puede hacer micro dash. Esa es la Broly. Hacer down throw. Y no poder hacer el upper después. A la granada. Él no hace micro dash. Pero. Pero. Puede empezar los combos igual con Bakker. Que se ha hecho otros botones. Ajá. Quitándole el combo breaker con el nerf. Otro Bakker ahí. Agüita para que se refresque. Empieza los combos por parte de Easter. El nerf. Ok. Fue un buen daño. Y lo mantuvo en una posición terrible. Ajá. Otro smash. Eso iba a ser terrible. Eso estuvo bien. Me gustó ese nerf. No me gustó ese smash. Pero me gustó el nerf. El nerf le podía pegar a Manny y matarlo muy temprano. Ok. Condicionan ahí. Lo manda para afuera. Que no le... El down tilt hubiera matado. Tiene muchas opciones que hubiera... Oye. Ahí era down tilt. Down tilt ahí hubiera matado también. Down tilt smash. Hablando. Amiga llega. Lando de Ox smash. La maldición del cast. Y es el tema. Sheik tiene que hacer una ecuación cuántica para matar y Mario... Ajá. Pero cada vez que lo matan, lo mata de nuevo así. Buenísimo ese Echegardeo dándose cuenta de su segundo salto. Mario que... ¡Upp! ¡Aaah! Exacto. Ese mismo saludo que hiciste. IDJ con vaso. Bueno, con vaso, pero hizo 29. ¿Cómo sabes Sheik? Ya sabes el trade. Te llevas 50 golpes y solamente 10% de daño. Bueno, también si pegas al DJ Ferra Ferra. Los dos Ferra quitan 6. ¿Sabes? 12. 12 para todos. Pero bueno, esos multijacks que lo lanzan para afuera. Sí. Ganado 60 veces neutral y va a 39. Ay, se murió. Para que me vuelvan a decir, no, es que la plataforma tiene que saltar. Ajá. Sí, sí, ya vi. Miki, te oíste. Mucho salto. Ah, le quito ahí el combo. El stock cancel por parte de Broly. Que me instar, te muestra que es demasiado poderoso. Lo obliga a hacer un stock cancel para los miedos. No lo obligó a nada. Se obligó solito. Ajá. ¿Logra pegar a una 100 upper con el drag? Y bueno, en verdad, esa es una de las debilidades entre comidas de Mario. De Mario. El recovery es explotable. Mayonesa. Sí, las debilidades de Mario no me las sé. Estamos en... No estamos todavía ahí. Ok, le lanza el agüita. No logra... Me vea de aquí el saibí un poquito. Eso y le lee con otro. La ecuación cuántica de correr o pemash. Clásico. Con Mario que tiene demasiada neurona para poder encontrar herramienta de neutral. Ajá. Dauntil que no logra conectar ahí. ¡Uy! Y yo vi el SDI, ¿oíste? Hizo un SDI bello. ¿Esto puede ser? ¡Ajá! ¡Ajá! Segunda de juego para Ishtar. Vamos a ver a Ishtar en winner. ¡Faila! Mira como ni sonríe. Cara de matador, galán. Needles no atraviesa Firebolt. Será Ishtar gana el poder. ¡Ajá! 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 ¡Y Brain le da un consuelo bien homosexual. ¡Ja! 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 spamear por ver es más chic ahorita podrá estar evitar en ya no va 2 1 1 1 ahorita podrá evitar estar que lo opacen cada vez que tiene más de 100% y cuando si nos sobraba una plataforma en el stage pasado ahora tenemos dos no me gusta la pista dios y ni siquiera la ha sacado casi nada de porcentaje y no pudo evitar que lo smashen se gana una se pierde en 3 el óptico no lo llevará nada por una siempre está aquí yo güey y ese obvio frame 3 que logra romper como a veces el lópez racta aunque no logra conectar backer que la de hacer ajá ajá eso eso fue óptimo podía tratar de no continuar el combo para caer la plataforma y hace más daño pero está difícil porque le pegó muy en el medio y ahora más se hubiera muerto ahí de hecho hablando de morirse así que le van a echar la culpa la pista que tal vez iba a cambiar pero en verdad yo creo que se va se hubiera muerto antes y todo está muriendo porque le pegaron los demás le pegaron todo pues está solamente el landeo es más y listo y no ha podido ganar neutral entonces se pero bueno pero no nos demostró que está jugando bien y estar obseteó a crisis pero no le se activó a este entonces que se note el nivel que lo puede ir el farming sobre todo ahorita la niña que no le va a conectar los dos están apretando a pero si tiene que apretar lo más inteligente porque si no lo mata a la niña que no le conectará y el ángel drag down que no le va a conectar a un smash yo creo que yo creo que si tenía un smash pero no se convió porque estaba no se confió porque estaba on stage por eso puro nerf puro todo ay dios mío eso puede ser castigo por parte de brony menos el gato cualquiera hay otro cabezazo más que no logro matar y tenemos posible un poco papu capu capu segundo juego para broly a final call of town final call of town eso van a ser los stage bañados no 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 te cuál escogió a final call of town coño manio bien porque tú tienes que banear plataformas o sea si tú eres mario tú quieres plataformas es lo que menos plataformas tiene calos creo no no digo de lo que le queda otra vez volvemos a llamar tal vez lo que menos plataformas tiene de lo que quedas que si hollow pero a mario le gusta mario no hay nada no mata demasiado temprano para que pudiera matar si pero sólo le hizo 80 por 99 por ciento sabes y casi menos mal que era invencible si el agua lo empujaba un poquito está muerto pero bueno esto está a fuego están 110 a 2 otros más que casi quita les toca y de ishtar 18 a un vaso quito 22 31 pegándoles 200 más de segundo otro river fox más si mario te pega esa cantidad de golpes te quita como 6 estocs y está tratando de ver cómo puede lograr su entrada aquí está tratando de marcha todo lo que pueda y va a que ir a la nada agüita y hace un eros no lo va a estar bien guardó el salto se está recuperando bien el problema es que no está ganando neutral le está contando demasiado y ese eros puede haber sido castigado por broly pero no se dio cuenta para ello y creo que se está poniendo un poquito nervioso ay ay cómo no ay cómo no si lo acaban de robar ok no 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 todavía buena y ahí los malandros ya se fueron de venezuela están en nueva york no te contaba un pasito por el darien y listo ay dios mío y ahorita sí pero eso no fue robo eso es bueno 110% downer arriba te ibas a morir todos tenemos que morir algún día no eso fue transacción eso no fue robo pero de nuevo no sé qué adaptación hizo broly pero hizo un cambio y de repente ya no ganó más neutral tratando de hacer el extroma ahí pero no logra conectarlo también que está haciendo mucho más vaquer para tal vez le dije ah mira buenísimo el eros ahí le está tratando de chistear no perdimos gato perdimos gato bueno esta puede ser la ventana que necesitaba y estar no tiene casi porcentaje puede hacerle el combo lo típico ay 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 no 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 ahí tenía que ser otro otro estaba en el centro de la pista el spike no iba a hacer nada ay eso con veaba spike ahí tenía un fair true combo pero no 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 lo la dropeó la dropeó la dropeó otro cabezazo tratando de pegar el obvio un boleto de dos tan true backer ok y extiende el combo ok bastante bien el raindrop ahí la bola de fuego de pitando le hay que pegar al backer nooo ay esto pudo haber sido esto no lo quiso castigar ajá ajá nooo será este el fin del hombre de maravilla tremendo ron ishtar en winners será pero este puede ser nunca nunca hable nunca hable ah dios mieta muy bajito de porcentaje para que se vaya a matar buen recovery de mario el esquivote de distancia acabó buenísima por parte de ishtar pero broly está pumpeando hoy buenísima por parte de ishtar en viens de verlo no lo hable no hay nueve bueno 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 Gracias.